Hola muy buenas, bienvenidos a mi canal Hoy vamos a hacer fotos con una GoPro 9 debajo del agua No soy especialista en fotografía submarina Así que vamos a ver que sale Llevo preparando esta sesión muchísimo tiempo Desde el 2019 que quería hacerlo con la GoPro 7 Pero pandemia entre medio, mala suerte con el clima, etc No se ha podido hacer, así que hoy por fin, hoy por fin Vamos a hacer fotos Así que para hacer estas fotos hoy hemos traído a Carla ¡Hola Carla! Por favor, seguidla en su Instagram, os lo dejo aquí abajo Y bueno, me ha traído un vestido blanco que la vamos a poner empapadito debajo del agua Y vamos a trabajar aquí en estas rocas Hay una planificación bastante grande para este tipo de sesiones de fotos Básicamente necesitamos que esté el día muy muy despejado Quiero que me entre mucho sol a través del agua Tiene que estar muy muy tranquilo el agua Como podéis ver no hay casi nada de olas Está transparente, cristalino Y eso añade muchísima dificultad a la hora de hacerlo Porque tengo que cancelar esto un montón de veces Y es difícil encontrar el sitio adecuado Así que tenemos el sitio La hora son las 9 y media, un sol bastante alto Me gustaría que estuviera un poquito más alto Pero si quedo más tarde Me va a aparecer mucha gente por aquí Y va a ser molesto tanto para mí como para la modelo Y me van a empezar a mover el fondo marino Y va a salir el agua demasiado turbia Así que vamos a hacer fotos ¿Estás preparada Carla? Preparadísima Vamos a ver qué tal, hasta ahora Vale, vamos a entrar a la configuración de GoPro Que es lo más dramático Y bueno, básicamente voy a disparar en modo automático Y me voy a fiar de lo que me diga la GoPro Como podéis ver se ha bloqueado la pantalla Y esto es para que no se hagan disparos Debajo del agua Porque si lo tienes desbloqueado Sin querer el agua o lo que sea La GoPro se cambia configuraciones y se dispara Entonces lo que hay que hacer para desbloquear es apretar ¿Vale? Screen unlocked Vale Entonces cambiamos el modo Y ahora ya podemos entrar a modificar Lo que queramos Entonces la fotografía la tengo en modo linear Porque si lo ponemos en white Me genera demasiada deformación por perspectiva Entonces no quiero que se vea el sujeto de demasiado forme Y en linear es donde he encontrado que me queda Un look más natural digamos Y más correcto Entonces vamos a modificar un poco las opciones de foto Y veréis que aquí ya lo tengo seteado Porque me entretuve un montón de rato por conseguirlo Y aquí el primer drama ¿Vale? Primer drama del día Acaba de picar un mosquito ¡Ah! Primer drama del día El output lo he puesto en estándar Y no en RAW ¿Por qué? Porque cuando disparo en RAW Primero que la ráfaga me va mucho más lenta Es decir, empiezo a disparar Y la cámara empieza a ir mucho más lenta Y cuando he disparado 12 o 15 RAW seguidos O menos La cámara varias veces se me ha bloqueado Entonces no puedo permitir que se me bloquee la cámara Lo más importante en este caso es conseguir fotos Y bueno Es un gran problema Porque luego a la hora de editar Me voy a ver muy limitado Disparando JPG Pero honestamente Ahora mismo es lo que hay Y bueno es una de las limitaciones que tenemos este shooting También la calidad de la cámara Tampoco es que sea muy alta Pero no podré editar el RAW O si pusiera el RAW Pues tendría muchos menos disparos Lo que sí he controlado es la velocidad de disparo Le he puesto a 1.250 Ya que no quiero que las fotos me salgan movidas Y a 1.250 he visto que salen bastante congeladas El ISO lo he limitado a 400 Ya que a partir de 400 He visto bastante, bastante, bastante Ruido Yo creo que Si veo que no tengo suficiente luz Que en principio hoy es un día muy soleado Igual tengo que subir la ISO hasta 800 Espero que no Y aquí viene un pequeño truco Si veis aquí pone Sharpness High Este es el por defecto Lo voy a dejar así El truco es que nosotros no tenemos No tenemos un filtro de luz roja Que es lo que haría que se vieran bien Los colores de la fotografía debajo del agua Pero GoPro tiene su perfil de color GoPro Que esto combinado con Eh no Cuidado Esto combinado con El balance de blancos en auto Los resultados que me han salido Han sido muy buenos Así que vamos a repetir Tipo de lente Linear Output en JPG Velocidad de disparo 250 Balance de blancos automático ISO mínima 100 Máximo 400 Y el perfil de color GoPro Con esto vamos a conseguir unos resultados bastante buenos Luego grabaré algunas tomas de vídeo también Y en el vídeo Lo que voy a utilizar es el perfil de actividad 2.7 50 frames por segundo Que es uno que utilizo bastante a menudo Para poder luego hacer un poquito De algo más de slow motion Y aquí lo que he cambiado Es también limitar He dejado todo como bien en el perfil Excepto la limitación de la ISO ¿Vale? No quiero que me suba más de 400 la ISO O sea lo he capado totalmente Pero lo demás lo he dejado igual que está en el perfil Y con esto vamos a trabajar Vamos a ver que tal sale ¡Suscríbete al canal! Bueno ya hemos acabado la sesión Hemos estado una hora y algo en el agua ¿Cómo ha sido de fácil? No tengo palabras ya Realmente es súper difícil Tragas agua y llevas sin gafas Entonces vamos a ver que tal ha salido Yo creo que hemos estado revisando algunas fotos de Salva Pero la verdad que de todo el esfuerzo Para sacar un par de fotos es de locos Estás de locos Pero bueno Bien nos lo hemos pasado Agua hemos tragado ¿Y el agua está fresquita o...? ¿Estamos fresquita? Oye, un like solo para aguantar el clima y al calvo Muchas gracias Adiós 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 Gracias por ver el video.